17 de octubre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto el secretario de educación del gobierno del estado, Luis Arturo Cornejo a la torre, tomó protesta a Juan de Dios González Ibarra como nuevo rector del Colegio de Morelos, tras ser designado por mayoría de votos por la junta de gobierno de dicha institución para el periodo 2018-2024. En este sentido, González Ibarra se comprometió a trabajar por el bien de Morelos y del país, así como elevar el techo cultural del estado y la calidad académica del colegio. El nuevo rector del Colegio de Morelos es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Asimismo, se desempeñó como profesor seminario del Colegio de Morelos. Ha sido subdirector de Radio Educación de la Secretaría de Educación Pública, Septiembre, coordinador administrativo y financiero de la Secretaría de Salud, asesor y director de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, y profesor doctoral de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM. González Ibarra ha presidido la junta de gobierno de la UAM, es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y obtuvo la distinción Soto y Gama del Congreso del Estado del Estado de Morelos. Ha participado en la formación de cuatro doctores en Sociología y Derecho por la UNAM, dos doctores en Estudios Organizacionales por la UAMI, seis doctores en Ciencias Políticas y Sociales por el SIDEM, seis doctores en Derecho por el SIDEM, 51 maestros en Procuración y Administración de Justicia por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAMI, dos doctores en Derecho en el Colegio de Morelos, entre otros. También, ha sido autor y coautor de varias publicaciones, entre las más recientes se encuentran, Derecho y Globalización, UAMI Editorial Flores, México 2015, coautor, Hacia el ámbito del Derecho Administrativo, UAMI Universidad de Castilla-La Mancha, y Ediciones Eternos, Malabares, México 2016, coautor, Hediger por los Caminos Hispanoamericanos y Otras Veredas, Fontamara, México 2016, Hediger por los Caminos del Habla, Fontamara, México, 2017, Derecho de los Animales y Constitucionalismo de la Naturaleza, Fontamara, México 2018, coautor. Visited 26 times, 4 visits today.